¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chichete el bueno sueno! ¡Con fin, chiche! ¡Ah! Yeah, como era Pualu Una música es para toda mujer bonita Así es, mamacita Esta canción es para todas las mujeres bonitas Ponga atención para escuchar Todo era detrás, a mí no importa tu raza Me gusta como sea De todos los países yo lo quiero en mi casa Haitiana, chilena, dominicana Me da igual Me gusta como mueve tu canela para bailar Una mujer maravilla Una diva, una diosa Pega pa' acá, mamacita Me gusta como tú sea Un consejo para hombre Mujer no se maltrata Tienes que amarla, cuidarla, adorarla Sin no querer la vida no se vale nada A ella se le respeta No se le responde nada Chilena Bonita, ayetana Bonita, kumbiana Bonita, venezuelana Bonita, a mí me gustala Mujer 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 me... Mujer bonita, a mí me gustala 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 Vanissa, a mí me gustala Mujer bonita, 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 a mí me gustala ¡Suscríbete! 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 Focs ne chuan en homo, les cafés a fe blotez Que la hayan y van raciste, qui baille les brazos a toutes les M'laille biche laille coco, m'basé tout homme de ma crêle Grum biche a fe lari, diso je suis fe l'obéi Focs ne chuan en homo, les cafés a fe blotez Que la hayan y van raciste, qui baille les brazos a toutes les Le vel a coude maté ma covac, ma bois semane ni me panam blac La gai me pague de côté pour me gâtre, les trois bitches me compteront comme base A dame au fifa, s'ouvre le grand gas, les pibibis la fête n'est pas un casse Mane et ma bed n'égre ma bréboisse, ma bréboisse, ma bréboisse Là, y a quoi le cap l'oblige un coup, les maquilles de l'eau pour me sentir m'goule Où les cop les gars, la bitch en fait roule, les deux moutes et gouttes en cours de hollywood D'écouté ma y a eu de la jambe, les bitches moi en règle où elle a donne Passé comme dans le coeur où c'est passé, pour le club l'envoie la jambe Par d'elles qui a venu dans les tatouées, toujours quand p'nestes tu t'as bien clé L'hai bitch, l'hai coco, passé tout tonne dans ma crêle Grum bitch, j'ai fait l'arri, j'ai toujours souffert l'oblige Fox n'est qu'on a un homo, les cafés ont fait l'ordel L'hai y a un qui va dans le raciste, qui va y livrer sur ma tou 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 Bandou choua Bandou choua Bandou choua No pase goka en la bolsa, buce a poco We all can to your bruja Es que no te llamo No te llamo, no te llamo Jali una mano, puts las chaves con otros No pase goka en la bolsa, buce a poco Los bebés de tu gasas, nos limpias de tu gasas Los palitos para el pecho me parece Si te llamo mi mano, si me llamo enかな Los chaves de tu huele, los que muero ¡Suscríbete! 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 Wealhott Wealhott ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!